Esto es Blogger al Aire. La firma de joyería Pandora presentó colección inspirada en Star Wars. Como una celebración de la saga que ha capturado la imaginación del mundo, las 12 piezas de la colección evocan a los personajes y símbolos de la galaxia de Star Wars. La colección ya se encuentra disponible a la venta. Hecha de manera sustentable con 71% de metales reciclados, las 12 piezas de la colección incluyen 10 Shards, un brazalete y un Shard adicional de edición limitada para coleccionista. Cada pieza es cuidadosamente conceptualizada, diseñada por expertos y terminada a mano para ofrecer así opciones infinitas. El brazalete de cadena de serpientes Star Wars es la base perfecta para los nuevos Shards. Los Shards de los droides C-3PO o RGD2 incluyen cabezas y extremidades con movimiento. Los fines detalles en el Shard de Chewbacca incluyen un cinturón 3D. El Shard de The Child representa al nuevo y querido personaje de la serie de Disney, The Mandalorian. El Shard de Darth Vader es perfecto para cualquier fan de Lorsi. Extendé tu amor por esta saga, con la colección de joyería Star Wars por Pandora. Soy Juan Vito y esto fue Blogger al Aire. Continuamos con más de La Vida Madonna de la Lía.